2, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 4, 3, 2, 3 5, 4, 3, 2, 3 5, 4, 3, 2, 3 5, 4, 3, 3, 2, 3 5, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.